Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Una crisis de matrimonio se enfrenta Corea del Sur. Las uniones entre surcoreanos han caído un 40% en 10 años y están en su mínimo histórico. Ahora los jóvenes sueñan con la independencia y rechazan las cargas financieras y profesionales vinculadas al casamiento. Una realidad particularmente evidente entre las mujeres. Esta tendencia se acompaña de una crisis demográfica alarmante. Es el país con la cifra más baja de nacimientos del planeta, 0,78 niños por mujer. Por ahora los hombres surcoreanos, ante la falta de compromiso de las mujeres en su país, están buscando parejas extranjeras, a menudo vietnamitas, chinas o tailandesas. Cada año se registran miles de estos matrimonios interculturales en Corea del Sur y reflejan un problema de carácter nacional. Nuestros equipos de France 24 hicieron una investigación entre Corea del Sur y Vietnam para determinar si estos casamientos con extranjeras son la solución para repoblar el país. Aquí la historia. En Yecheon, en el este de Corea del Sur, esta mañana se han reunido 20 hombres y 20 mujeres. Todos tienen alrededor de 30 años y están solteros. Su objetivo de hoy es encontrar a su alma gemela. Algunos han venido desde lejos. Soy de Yecheon, pero trabajo en Seúl. Llegué ayer por la noche y todavía estoy un poco cansado. Tengo 35 años. Espero aprovechar esta ocasión para tener buenos encuentros. Gracias. Los participantes tienen 48 horas para conocerse. Detrás de estos tímidos encuentros se dibuja la estrategia del gobierno surco. Coreano. Cada año, las ciudades consideradas como zonas despobladas se reparten un presupuesto de más de 700 millones de dólares para llevar a cabo eventos como este. El objetivo es aumentar la cantidad de matrimonios y nacimientos en el país. Para Park Seo-wan, de 27 años, este evento es una ocasión inesperada para encontrar a una mujer. Estoy todo el día en el trabajo, entonces es difícil conocer personas nuevas. Me parece que es cada vez más complicado casarse aquí. Los jóvenes que sueñan con celebrar sus nupcias se han convertido en una excepción en Corea del Sur. En 10 años, la tasa de matrimonio ha disminuido un 40%. Las mujeres han sido las primeras en rechazar esta tradición. Ahora abogan por un estilo de vida más independiente y orientado a su carrera profesional. Ante esta escasez de pretendientes, a veces el único recurso de los hombres es ir a buscar una mujer al extranjero. Cada año, alrededor de 16.000 surcoreanos optan por un matrimonio internacional. El año pasado, el 30% de estos hombres decidieron casarse en Vietnam. Muchos coreanos viajan a Haiphon, en el norte del país, para conocer a sus futuras compañeras. Suelen ser a mujeres provenientes de pueblos cercanos y que sueñan con una vida mejor. Los encuentros entre las vietnamitas y los extranjeros se desarrollan lejos de la mirada de las autoridades locales, que buscan arregular esta práctica. Hoy, unas 20 mujeres entre 20 y 30 años se han reunido en un hotel en el centro de la ciudad. Me gustaría causar una buena impresión ante mi futuro esposo, si lo conozco hoy. La pulsera que llevo es simbólica. Esta es la llave para abrir mi corazón. Gong Yoman es el director de una agencia matrimonial basada en Seúl. Como todos los meses, ha venido con dos clientes surcoreanos, con la esperanza de casarlos. Jin Won-seb es un agricultor de 40 años. Vive en el campo y busca una mujer que pueda ayudarlo con sus negocios y a cuidar de sus padres. Es difícil encontrar una mujer en Corea. Soy mayor y eso no mejorará con el tiempo. En Corea el matrimonio es importante. Todo el mundo a mi alrededor me presiona. Trate de estar más cómodo durante las entrevistas. Como le expliqué, evite hacer preguntas complicadas y concéntrese en las preguntas sencillas. Como es su primera vez, realmente no sabe qué preguntas hacer o cuáles evitar cuando se habla con una mujer. El señor Jin aterrizó en Haiphon esa misma mañana. Todavía no sabe nada sobre las candidatas y tendrá 10 minutos con cada una. Las entrevistas se llevan a cabo bajo la supervisión del señor Gong. Las jóvenes van entrando por turnos a la habitación del hotel, acompañadas de una intérprete. El surcoreano aprendió la lección. Se limita a las preguntas sencillas. El surcoreano aprendió la lección. El surcoreano aprendió la lección. ¿Qué haces para hablar con su madre? No, niidad sights be local. Man es tan malo en una misión. Algunos encuentros son muy breves. Finalmente, ella despertó el interés del señor Jin. Tian, una joven de 30 años, la llamaron para una segunda entrevista. Para comunicarse, el surcoreano y la vietnamita utilizan aplicaciones de traducción. Otros 10 minutos más tarde, la decisión está tomada. Parece agradable. Sí, ella me gusta. En ese caso, si le gusta, levántese, dele la mano y abrácela. Como un verdadero hombre. Estoy temblando. Estoy muy contenta. Creo que el amor surgirá con el tiempo. Un matrimonio sin amor, pero con la promesa de un futuro más estable. Estas jóvenes vietnamitas saben que este tipo de uniones pueden cambiar su vida y la de sus familias. En Corea del Sur, el salario promedio es cinco veces más alto que en Vietnam. A las afueras de Haifon, en los pueblos se ven signos de prosperidad sorprendentes en medio de las plantaciones de arroz. Un desarrollo que empezó hace 20 años con la primera ola de matrimonios internacionales. Esta habitante tiene cuatro nietas que se han ido a vivir a Corea del Sur. Todas han contribuido a sacar a sus familias de la precariedad. Una vez que se han casado, pueden ayudar económicamente a sus padres. Pueden trabajar en el extranjero y enviar dinero a sus casas para ayudarles a construir buenas casas. En ciertas comunas vietnamitas, hasta un 70% de mujeres jóvenes han ido a casarse en el extranjero. Tien, la futura esposa, también es de uno de estos pueblos. En Haifon no hay tiempo que perder. Apenas 48 horas después de su primer encuentro, los jóvenes novios celebran su unión por todo lo alto. Al evento solo ha asistido la familia de la novia. La ceremonia se organizó a expensas del señor Jin. En total gastó 8.200 dólares en su estancia y la preparación de su matrimonio. Es mucho dinero, pero es el precio por casarse. No me importa. El señor Gong nos explica que las tarifas pueden subir hasta los 13.500 dólares, dependiendo de las agencias matrimoniales. Los hombres pagan los gastos de las agencias y las mujeres también le pagan a las casamenteras locales para que las pongan en contacto con los pretendientes extranjeros. Aquí es totalmente normal pagar para casarse. Aunque todo pasa muy rápido para los recién casados, ahora deberán tener paciencia. Antes de irse a Corea del Sur, Tien tendrá que aprender coreano y obtener los papeles necesarios para su visa. Un proceso que le tomará siete meses. Estoy muy contenta de haber encontrado a mi otra mitad. Pero también estoy muy preocupada por irme a otro país en donde no tengo amigas. Y del que no conozco la cultura, tengo que construir todo de cero. Me dijeron que la vida allá era mejor. Por eso tomé la decisión de irme. Será difícil. No la volveremos a ver en mucho tiempo. La extrañamos mucho. Una vez en Corea del Sur, la vida no es tan fácil. Ante la barrera del idioma y las diferencias culturales, muchas mujeres sufren de aislamiento y discriminación. El 42% también afirman ser víctimas de violencias conyugales. Los divorcios son frecuentes y afectan al 60% de las parejas multiculturales. Para salir adelante, algunas recurren a asociaciones comunitarias. Una de ellas tiene su sede en Incheon, a unos kilómetros de la capital. Esta mañana se organiza un evento para ayudar a las mujeres extranjeras a hacer amigas coreanas. Hemos organizado muchas actividades para acercar a los habitantes de Incheon y a las familias multiculturales a través de cursos de coreano y conciertos, por ejemplo. Espero que puedan conservar por siempre las preciosas amistades que han hecho durante el último año. Yesalia es de Filipinas. Llegó hace 12 años a Corea del Sur. Casada con un coreano y madre de dos hijos, se acuerda de lo difíciles que fueron los primeros años. Mi mayor reto fue la comunicación. Mi hijo estaba muy enfermo. Pero yo no lograba comunicarme con el médico y explicarle el problema. La mayoría de las mujeres que vienen del extranjero tienen muchas expectativas cuando llegan a Corea del Sur. Ven muchas series coreanas y piensan que su vida será como las películas. Pero cuando llegan aquí, la realidad es totalmente distinta. Para Yesalia, solo hay un secreto para que el matrimonio salga bien. Hay que ser realista. Hay que estar lista para reaprender todo. Hay que adaptarse. Eso es todo. Estos matrimonios interculturales cada vez generan a más debate. Mientras las asociaciones exigen medidas para proteger mejor a las esposas extranjeras, las autoridades siguen buscando nuevos métodos para promover el matrimonio y repoblar el país. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores, puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina